FBA Internacional La FBA de México fue cada vez como liga ¿Verdad? En sus categorías de equipos veteranos Entonces, la misma liga FBA Internacional y ahora la liga anterior que ustedes conocieron en su momento va, regresa en sus categorías veteranos Bueno, primero tú sabes que como institución educativa para mí es un grato placer trabajar con ellos para que los muchachos que están en este deporte también sean buenos estudiantes y a su vez ellos se inclinen por la institución, tú sabes que el fútbol americano es colegial y para nosotros sería muy importante que los muchachos continúen sus estudios, ya sea dentro del poli o tal vez en la universidad Bueno, por un lado si son suma de voluntades, pero para nosotros principalmente es un nuevo reto principalmente porque nos estamos enfrentando a jugadores equipos que ya vienen preparados desde las infantiles Entonces, nosotros como función principal del deporte es la formación del individuo, pues captamos chicos que no tienen experiencias anteriores en un deporte que es de mucho conocimiento previo como es el fútbol americano Entonces, dada la inclusividad que tiene el instituto a estos jóvenes nosotros los tenemos que incorporar para que se penetren en este tipo de deporte que lo consideramos de una formación disciplinar muy importante Si es un proyecto que está impulsado por varios compañeros compañeros míos de entrenamiento y apoyado por el director Edgar Roa Ramírez que quiere implementar el fútbol americano ahí en el CETIS y siempre el fútbol americano es el deporte que más se lleva con la educación ¡Gracias por ver el video!